¿Qué te pasa? Tranquillo, ¿qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en tu casa Hasta ahora lo supe de repente Cuando vi pasar la lista y ella no estuvo presente La de la mochila azul, la de ojitos dormilores Me dejó real inquietud y bajas calificaciones En el recreo quiero salir No me divierto con nada No puedo leer ni escribir No me hace falta subir La de la mochila azul, la de ojitos dormilores Me dejó real inquietud y bajas calificaciones No me dejó real inquietud y bajas calificaciones Quiero salir y bajas calificaciones No me divierto con nada No puedo leer ni escribir No me divierto con nada ¡Gracias!